...que sepa, que levante la mano o que lo diga rápido, y así nos suelto toda la historia, ¿de acuerdo? Venga, yo trabajaba en Microsoft. Ángel, a ver... Toma ya. Fijaros, he dicho única y exclusivamente esto, yo trabajaba en Microsoft, ¿vale? O sea, toda la gente que sigue a Ángel ha conectado con esa historia, ha visto toda la evolución, toda la transformación que ha sufrido Ángel, y eso ha hecho que conectemos con él, ¿vale? Así que, punto, súper importante, definir esa historia si queréis de verdad destacar. Siguiente, crea tu vaca púrpura, como dice ese Zoy, encuentra cosas que no se hacen. Y hace junto a su familia por la campiña francesa, y que cuando llegaron allí se quedaron maravillados con la belleza de las vacas de Francia. Ya me diréis vosotros a mí, si en Estados Unidos no deben haber vacas bonitas, pero la cuestión está en que las vacas francesas les encantaron. Quizás Fran, que es francesa, Fran por aquí, Fran es mi pión, no lo veo, pero quizás Fran luego nos va a explicar que tienen las vacas francesas para que se enamoraran tanto, ¿vale? La cuestión está en que, al cabo de los días, después de ver tantas vacas, aquellas vacas perdieron todo el interés para ellos. ¿Por qué? Porque habían visto tantas vacas iguales que ya les llamaban la atención. De ahí nace el concepto de la vaca púrpura. La vaca púrpura, el concepto del cual se basa su libro también, la vaca púrpura, que es un clásico del maquete online, habla de la necesidad que tienen las empresas, los profesionales, de crear productos que sean únicos en el mercado.